Esto lo dice, esto lo dice, esto lo dice, porque quien fabricó esto, y eso es lo que nosotros comenzamos a regular, y debemos comenzar a regular, que vamos a hacer, yo le estoy presentando yo aquí, el manual de que? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Me busqué? AVEO 2006, y si a nuestro negocio llega un vehículo AVEO 2006, quiero ubicarte, le vamos a recomendar, y sea sincero, 20W 50, donde trabajó usted fue para allá, Bueno, dice 1540, es decir, ambos están rascados, voy a el manual de usuario, miren, manual, los chevros de 2006, si? Normalmente nosotros, si nos llega un 2006, normalmente le decimos, vamos a echarle 2050, o 1540, si? Ahora lo dejo todos pensando igual que usted, Aquí dice la viscosidad AVEO, no, ¿verdad?